La oficina del Censo de Estados Unidos ya anunció los resultados del Censo 2020 para la distribución proporcional de distritos congresionales. Carla Palmer tiene los detalles, adelante. Daniel Yelenis, muchas gracias. Esta redistribución se lleva a cabo una vez cada 10 años y otorga distritos congresionales y votos electorales a ciertos estados y se los quita a otros en función a su población. El Censo está detallado en lo que es la Constitución de Estados Unidos, que cada 10 años por obligación el gobierno federal debe implementar lo que es un conteo de la población de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay 435 asientos en lo que es la Casa de Representantes y esos asientos se distribuyen a través de los 50 estados basados en la población de cada estado. De esta manera, 7 distritos se moverán de un estado a otro. Y en este caso, los estados que recibirán nuevos escaños en la Cámara de Representantes serán Texas, que ganará 2, y Colorado, Florida, Montana, Carolina del Norte y Oregón con uno cada uno. A su vez, 7 estados perderán un escaño cada uno. California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y West Virginia. Hay veces que los estados ganan asientos y hay veces que pierden los asientos. Cinco de estos escaños cambiarán de estados demócratas a estados republicanos debido a la redistribución de la población, cambio que podría afectar a las siguientes elecciones. Va a incrementar, aunque sea muy bajito el número, pero va a incrementar lo que son los votos electorales para quien gane esos estados. Florida ahora se convierte en el tercer estado más importante con 30 votos electorales, detrás de California con 54 y Texas con 40. Antes, compartía este puesto con Nueva York. Y la Florida es un estado sumamente importante para poder ganar una elección general, o sea, la elección de presidente en Estados Unidos. Así que creo que reconocieron que el aumento de población de la Florida y basado en eso, obviamente, lo adjudicaron a 100 más. Y cada miembro de la Cámara Baja representará a más de 761 mil personas. Les informó Carla Palmer para América Noticias.